¡SILENCIO! ¡Esta es la autoridad del dance! ¡Acá mandamos nosotros con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Música! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Energía! 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 ¡Hasta diez! ¡Energía! 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 ¡Hasta diez! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a la playa. 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 Sunshine, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, el ritmo de la chichi Quiero moverla toda Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Puta Cochina Asquerosa No sirve esta nada Tú eres una puta mala Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puede Vas a vender la chocha en la 42 Déjate que yo te coja Me traigas dinero para pagar la renta ¿Ven, ven, ven, ven? ¿Ven, ven, ven, ven? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 екos. adomo s. Pasión eterna Pasión Eterna Pasión Eterna Pasión Eterna El mar de la pasión. 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 Pasión eterna. El mar de la pasión. 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 Oh, 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 vamos a la playa, la bomba ya estalló, las radiaciones tostan y notizan de azul. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh, bájate la racha. ¡Vamos a la playa! 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 era viciada. Viciosa, viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi. Viciosa, viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi. Deja, 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 deja. Llego a la casa, nunca estás ahí. Yo no sé para qué me casé contigo sabiendo que eres una puta. Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puedes. Vas a vender la chocha en la 42. Puta, maricona, no estás metida, coño. No te puedo dejar un minuto. Siempre estás en la esquina, puta. Me traigas dinero para pagar la renta. Cochina. Crica, 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 crica. Tienes la crica esa infectada ya de tantos microbios. Fucking puta esta, cojones. No la puedo dejar sola un minuto porque siempre va para la esquina. Deja, deja, deja que yo te coja. Deja, deja que yo te coja. Deja, deja, deja que yo te coja.